La ex servidora pública municipal del Centro Municipal de Quinoterapia y Rehabilitación Integral CEMERI, Parjani Uribe, nos ha dicho cómo ella de manera valiente y otros compañeros más fueron obligados y no permitieron ellos que los utilizaran en un acto de simulación fumando probablemente actos delictivos. Fueron obligados para armar paquetes alimentarios en las instalaciones de esta dependencia, en las oficinas delicto municipal ubicadas en San Baltasar, sin mayor explicación y justificándoles que era parte de sus labores. Estos datos serán aportados en esta semana ante la Fiscalía que combate a la corrupción en el Estado de Puebla dentro de la carpeta de investigación abierta con motivo de la denuncia que presentamos en el mes de mayo del presente año contra la presidenta municipal, contra la presidenta del patronato del DIF, la directora del DIF municipal y diversos funcionarios municipales, todo con el objeto de aclarar los hechos y acreditar los probables delitos de abuso de autoridad, desvío de recursos y demás que se desprenden. Se pretende acreditar que el servicio contratado que incluía la entrega de productos alimentarios y empaquetados fue una simulación, pues estos productos no fueron entregados en la forma contratada y no corresponden a las cantidades ni a los servicios que fueron pactados en dicho contrato. Se expidieron facturas desviando recursos públicos y personal que no tenía por qué estar armando despensas. El costo de empaquetado estaba considerado dentro de la licitación que ganó esta supuesta empresa y funcionarios municipales hicieron ese empaquetado. Y esta mujer valiente es testigo de esos actos de corrupción. Todos estos datos y elementos se presentarán ante el fiscal competente a quien se le pedirá ejerza la acción penal que corresponda contra todos los funcionarios municipales que resulten responsables.